Hey guys, Block 300... Oh, Block 379 Empezar algo nuevo, nunca antes hecho, que nunca hemos hecho nosotros, siempre da susto Todo empieza con una hoja en blanco Para el artista es un lienzo, para el escritor es una página con pulsones de espera Para el músico es un pentagrama vacío Pero también para el jefe de proyecto es un tablero donde tiene que planificar Y aún no planifica nada Para un consultor tal vez es una propuesta que tiene que empezar a hacer para lograr un trabajo Y para el diseñador es un archivo nuevo, es un artwork nuevo La hoja en blanco es el primer paso de cualquier proceso creativo Para una coreógrafa que escribió un libro que se llama El hábito creativo Define la hoja en blanco como... Y lo voy a leer para que no equivocarme La hoja en blanco es la tarea de empezar con nada Y trabajar hacia crear algo entero, hermoso y satisfactorio Como un símbolo profundo, misterioso y espantoso Queda súper claro por qué usa estas palabras Porque en verdad aterroriza enfrentarse a una hoja en blanco Es una situación que asusta tanto que muchos decidimos postergarlo para otro momento Cuando estemos listos, cuando las condiciones sean las correctas, cuando tengamos ganas Cuando no tengamos tanto miedo, cuando todo sea perfecto ¿Y quién no ha estado en ese momento postergando lo importante? Porque hay demasiada, demasiada urgencia para hacerse cargo de lo importante Porque nos asusta, porque es demasiado grande Porque es demasiado importante Y nos sentimos muy pequeños, nos tergamos alarmas Alarmas, urgencias, unos minutos, unas horas, días, años Hay una frase de Lemony Snicket La persona que escribió una cadena de eventos desafortunados Que siempre me gusta y cae como justo en este tema Que si esperábamos estar listos, íbamos a esperar toda la vida Pero la vida no nos espera a nosotros para empezar Hasta la cosa más pequeña se vuelve enorme cuando la postergamos demasiado Pero lo que nadie te dice es que en verdad no existe algo tal como una hoja en blanco Muchos sabemos o tenemos al menos una idea hacia donde queremos llegar El pintor sabe que quiere comunicar en su pintura El escritor sabe que quiere provocar con las historias que escribe El músico sabe que sentimientos quiere que su pieza proyecte Queremos que nuestros proyectos se hagan realidad y se hagan de la mejor manera El consultor quiere lograr ese trabajo, esa consultoría El diseñador, o por lo menos el diseño que yo hago Esperamos que nuestras interfaces sean fáciles de usar Pero nos da miedo porque sabemos que lo que queremos hacer tiene que ser relevante Y debe ser hecho por completo, hermoso y de forma satisfactoria Es algo que o nos entregamos por completo eso o quizás mejor no molestarse El miedo se vuelve un obstáculo pero es contraproducente Porque la única forma de deshacerse el miedo es simplemente empezar Los votos en el estadio nacional Hemos estado poniendo atención a la mesa 13, a la mesa 11, a la mesa 1 ahora Parece el nudo acá, ¿no? ¡Rechazo! ¿No vas a alegrar por el rechazo? Estamos atendiendo a esta obra Un día lunes bastante especial Creo que fallé en capturar lo relevante que... Lo relevante y lo abrumante que fue ese momento de estar ahí en la 1 y marcar el botón Pero quise hacer esta analogía entre la hoja del blanco Que en verdad es un síndrome muy documentado entre gente que es creativa Que se yo, siempre tiene un momento en donde tiene un bloqueo No puede avanzar porque en verdad la incertidumbre y las posidades que propone un ajo en blanco es enorme Quien iba a pensar que un, no sé, un pequeño gesto como saltar un torniquete de metro Pero un año después, más de un año después Iba a movilizar a más de la mitad de Chile Y tener un resultado tan abrumantemente positivo Pero siento que la analogía cae de pie con esto Porque pequeños, su más de pequeños gestos Hizo posible lo que pasó ayer El 25 de octubre de 2020 A veces en la personal y en los más pequeños Nos pasa que la hoja del blanco es tan simple como escribir la primera oración Hacer la primera línea de un dibujo Tararear tres o cuatro noras juntas Siempre va a ser un buen comienzo Tal vez no va a ser perfecto Ese primer paso no va a ser perfecto Pero tampoco tiene que serlo Simplemente tiene que ser Creo que la analogía se sustenta aún más Porque Qué mayor acto creativo Es el soñar Y el querer crear Un país mejor No se me ocurre Los pequeños pasos que tenemos hoy día Pueden ser muy, pero muy, muy, muy relevantes Un año después Un año después Nada más Con eso termino el blog 370 El blog 379 En verdad Hablar 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 más del Plebiscito En este Canal No sé si Se aguante mucho más Empezar Lo importante Un año después Después Se puede estar haciendo historia Un año después Cuando se encuentras Con el Seguido